Ella se contradice que no lo hagan en el carro y se lo hagan en la cama No hay un baño ni en la sala y ya me engañan No hay papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella es una que me caña, que me re de su calaraña, si yo loco no conozco mi calaña Suéltame algo, no sea tanta caña, guardate bien de la persina manía Cuando no pasea que esta niña, la toco, mi cuerda, mi fruta, mi calaña Yo creo que lo marca, cuando tú no la anotas papito, no te come la pierda Ella se mienta, mami se te quienta, si lo hacemos en el riso vamos a hacerle una grieta Vamos a hacerle una grieta, quítate el pantalón, que yo sé que la rienta Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, un poco a tu cuerpo, es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, tú me haces perder la noción del tiempo Cuando me das un beso, me prendiste aliento, me siento, pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente, pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Que ella quiere, que le definan el amor, de eso sí la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Oye, nosotros venimos del más allá, son muchos los cantantes pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rattie Gringo, el dúo de mayor trayectoria con el dúo del sex Flambe, con DJ Eri, hey Borre está Jumbo, un rap de competir que no puede También el hey, chanchimal, con Baby Rattie Gringo Para M Music Ok